Bienvenidos a una nueva aventura con Andes Eco. Hoy día les tenemos un programa muy especial. ¿Saben lo que son las piedras del hambre? ¿Sabían ustedes que en Alemania existe una Atlántida? Las dos preguntas las vamos a responder en el viaje que queremos hoy día. ¡Acompáñenme! Estamos parados sobre lo que fue antiguamente el castillo de Brinkhausen. Estos son los restos sobrevivientes de esa época, un castillo de más de 400 años. Este castillo tenía una vista maravillosa sobre lo que fue antiguamente el poblado de Brinkhausen y el río Edda. Hace 100 años, entre 1908 y 1914, se construye la represa inundando completamente lo que fue el antiguo pueblo de Brinkhausen. Lo que alcanzamos a ver en esta dramática, realmente dramática vista y gracias a la sequía que estamos viviendo en Europa, son parte de las fundaciones de las casas. Alcanzan a ver los cuadrados en las piedras donde hubieron antiguamente asentamientos de casas. Todo esto se inundó. Aquí había un poblado de aproximadamente 300 personas que vivían aquí. Totalmente inundado por el lago Edda, pero que en tiempos de sequía extrema como la que estamos viviendo hoy en día, vuelve a aflorar contándonos su historia. Hay más cosas que han aflorado con la sequía. ¿Vamos a verlas? Aquí estamos en el cementerio del antiguo poblado de Brinkhausen. Estas lápidas, antes de inundar el sector, las tapearon con cemento a fin de resguardar las tumbas del agua. No se pusieron los nombres de las personas, solamente números en cada lápida para identificar posteriormente quienes eran en un especialistado. Lo normal sería que sobre este cementerio hubieran cerca de 20 metros de agua. En este minuto está totalmente al descubierto. Aparece la Atlántida de Alemania. Este cementerio estaba como en las afueras del poblado y de hecho, con los troncos que van quedando, mira, el mismo camino que recorrimos, te fijas que hay troncos que quedan. Esta era la pequeña avenida protegida con árboles que pasaba por al lado del castillo y llegaba al pueblo de Brinkhausen. Y este cementerio estaba un poquito fuera de lo que era el poblado de Brinkhausen. Aquí voy caminando por la antigua muralla que separaba el camposanto del cementerio, del resto de los terrenos. Se ve claramente donde iba la muralla porque a pesar de que se haya desmoronado, todas las piedras se mantienen en su lugar mostrando el eje. Mira, ahí todavía tienes ladrillos. Todo lo que queda son las fundaciones de piedra. Como hablábamos principalmente de casas de madera en el fondo, el resto, algunas las dinamitaron por si acaso hubiera flujo de barcos en este sector para que no hubieran complicaciones con la altura de las casas. Pero la gran mayoría también se fue deteriorando. Hace cien años se hizo la represa, entonces el agua, obviamente, las maderas, los paneles. Bueno, aquí estamos en los pilares del antiguo puente que pasaba a través del río Edda y que unía los pueblos de Brinkhausen con Scheidt, el pueblo del frente. Gracias. 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 Y seguimos caminando por el lecho del lago, seco, y vamos viendo cada vez más restos de lo que fue el asentamiento de Perich. Esta, por ejemplo, es la antigua casa de la familia Heinrich Kupfer. ¿Cómo lo sé? Es porque en algunas partes se fueron dejando pequeñas plaquitas mequetálicas que no se deterioran con el agua en el fondo para poder conmemorar y saber en el minuto en que aparezcan de quiénes fueron estas casas. Aquí tenemos otra. Y esta era su residencia particular de la misma familia. Por lo visto era una de las familias grandes de este pueblo. Incluso aquí todavía podemos ver parte del suelo con piedras. Qué increíble pensar que esto normalmente tiene fácil 20 metros de agua encima. ¡Guau! Definitivamente era una de las familias potentadas. Todo este sector parece que era de ellos. ¡Gracias! 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 Y este es el último poblado que les queríamos mostrar. Estamos en Asselzüt. Antiguamente aquí teníamos otro pueblo, del cual la verdad es que queda demasiado poco. Ni siquiera vemos las fundaciones. Pero este puente fue lo más valioso que pudimos rescatar. Este es un puente que tiene cerca de 250 años y hace 100 años fue inundado por la represa. Debería estar bajo 20 o 30 metros de agua. Sin embargo ahora, con suerte, vemos un riachuelo que pasa por debajo. ¡Gracias! 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 Y ahora vamos a dejar la Atlántida para trasladarnos a algunos monedores! kilómetros más al norte, hacia Wörgassen, a orillas del río Vesa, en busca de una de las piedras del hambre. Las llamadas piedras del hambre son rocas grandes y difíciles de mover, que están en los lechos de los ríos. Estas se asoman cuando el nivel de agua baja mucho, y como solo son visibles ante una sequía, se han grabado en ellas las fechas históricas de las sequías anteriores. De ahí viene el nombre de las piedras del hambre, ya que el resultado de una sequía antiguamente era la pérdida de las cosechas y con ello el hambre del pueblo. En tiempos normales estas piedras quedan cubiertas de agua y barro, eso además de la vegetación hace que sea muy difícil volver a encontrarlas cuando hay una nueva sequía. Así y todo, ya se han encontrado rocas con mensajes como por ejemplo, Si me ves, llora. O, cuando ya no me veas, todo mejorará. La fecha más antigua encontrada es del año 1417, y la más moderna fue grabada por Greenpeace, el año 2018. Esta se grabó con el mensaje, Si me ves, estamos en crisis climática, agosto 2018, Greenpeace. A orillas del río Weser, específicamente en Wörgassen, subimos de una roca con muchas fechas grabadas en ella, pero solo gracias a la ayuda de Elmet Luther y Stefan Kaiser, fue que finalmente, y después de una ardua búsqueda, dimos con ella. ¿Ahí, se fue que la y a la vacuna, ¿sí? ¿Has hecho un poco de agua? ¿Ahí, si? La roca del hambre que encontramos aquí vimos grabado el año 1800, entre varias otras fechas. De hecho estaba parcialmente enterrada y el señor Kaiser nos confirmó que en una sequía anterior descubrieron fechas de 1700 y hasta una de 1600. También vimos algunos símbolos que podrían haber sido una especie de firma de quienes grabaron la piedra. Aquí se ve. Aquí se puede ver que se puede ver que es de 20 veces al año, o sea de 20 veces en cada 100 años. De 1000 a 100, de 1900 a 1900, eran 20 veces, de 1900 a 3000, eran 23 veces. Aprovecho con esta imagen del puente para despedirme de ustedes. Si les gustó el video, acuérdense del like, pero sobre todo de suscribirse al canal y recomendarle a sus amigos, porque eso es lo que finalmente nos ayuda a seguir con estas aventuras. Además, si nos quieren invitar a un café, solo entren abajo de los comentarios y van a poder hacer ese aporte. ¡Nos vemos! Adiós. 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 Gracias por ver el video.